Con la fiesta número 11 sigue el circuito de fiestas costumbristas en la comuna de Frudillar. Esta vez el sector de Loma de la Piedra sorprendió a los vecinos frudillarinos con la rica gastronomía y los diferentes grupos invitados, los cuales hicieron bailar a todos los vecinos que participaron de esta importante fiesta. Por su parte el concejal César Buenuqueo destacó la importancia que tienen estas fiestas costumbristas para los vecinos de los diferentes sectores. Efectivamente en la última década pasamos de tener la fiesta costumbrista de la radio, esfuerzo que siempre saludamos y felicitamos, a tener más de 10 fiestas costumbristas en un circuito completo de verano. Nos enorgullece el haber formado parte de ese proceso, estamos contentos por aquello y en el caso particular de Loma de la Piedra, como Corporación Pibuquillén elaboramos este proyecto, lo presentamos al gobierno regional en conjunto con la señora Ana María Loncochino, Presidenta de la Junta de Vecinos, así que también con esa satisfacción de haber diseñado este proyecto, haberles acompañado para lograr el financiamiento. ¿Cómo ha estado la fiesta costumbrista este año? Este año ha estado muy bonita, muy bueno, el tiempo gracias a Dios nos ha acompañado y estamos aquí trabajando para la comunidad. Y estamos sirviendo los ricos asados que a todo el mundo le gusta. Eso estamos viendo, este buen asado, tiene el maestro que es el asado. Aquí mi querido esposo Armando Cárdenas, bueno para los asados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!